Hola, buen día para todos y todas y deseo que estemos volando con profunda claridad. Sin embargo, hoy tenemos una lluvia del cielo. Llega el amado Arcángel Sarkiel a transmutar a través de la llama violeta todos aquellos pensamientos invasivos que impiden que tomemos las decisiones asociadas al plan divino y al corazón. Entonces hoy la tarea es cerrar los ojitos, meditar, poner en ese tercer ojo eso que nos impide tomar decisiones, un miedo, un qué dirán, una necesidad de aprobación, ¿sí? Una incapacidad en modificar una estructura y vamos a poner esa intención y lo vamos a envolver con luz violeta y vamos a pedir al amado Arcángel Sarkiel que a través de este día de luz que nos está apoyando entonces se ha transmutado todo aquello que está bloqueando nuestro actuar coherente y correcto para que de esa manera podamos avanzar de una manera satisfactoria en este camino de luz. Les envío un abrazo violeta y una llama violeta que los envuelva completamente y que les conecte el corazón. ¡Chao!